Sean bienvenidos a un nuevo video más de la sección Convirtiendo a famosos en miembros de Akatsuki Así que este es un tutorial de cómo hacer al bicho pero con la tónica de Akatsuki Entonces sin más dilación, comencemos Antes de iniciar no olvides suscribirte a mi canal y dejarme tu like Ya que así me estás apoyando La hoja que usaré para este dibujo mide 30 por 24 centímetros Como primer paso trazaremos una línea vertical que será nuestro eje de simetría Luego dibujaremos un círculo de 9 centímetros al cual lo vamos a dividir en 5 partes iguales Y pues, tanto en la tercera raya y en la quinta raya vamos a trazar líneas horizontales La primera que será para las cejas y la otra que será para la base de la nariz Por último duplicaremos una de estas medidas hacia abajo y haremos otra línea horizontal Para dibujar los ojos vamos a hacer 4 líneas verticales Y tendremos en cuenta que la distancia entre cada ojo va a ser un ojo Lo siguiente que ya es opcional sería hacer la medida de cada ojo a ambos extremos Y Gamo ¿Por qué debo hacer esto? Pues fíjate, aquí hemos aplicado proporciones Las cuales son similares a las del método Lumis donde el rostro se divide en 3 grandes partes Y para que se hagan una idea aquí les dejo las medidas presentes entre cada una de estas líneas Teniendo listas estas bases vamos a dibujar el contorno de todo el rostro Iniciando desde la parte izquierda con la oreja, la mandíbula, hasta el lado derecho y terminar con los cachetes y el mentón Continuaremos haciendo también la parte de la frente y el cabello Tiempo después en las líneas verticales que hicimos vamos a dibujar a los ojos Y a partir de ahí nos guiaremos para hacer las cejas, el párpado y el resto de pliegues de esta zona A la hora de hacer las cejas y por supuesto los ojos Fíjense en el punto central del círculo Más o menos a esa altura comenzarán las cejas y terminaría la parte superior de cada ojo Por este motivo no solo hay que guiarnos de las líneas Sino de otros puntos claves en algún dibujo que nosotros estemos haciendo o vayamos a hacer Con respecto a la nariz, esta tendría el ancho del tamaño de un ojo Y pues nada más aplica en rostros reales de humanos Asimismo también es bueno representar las sombras Ya que no solo nos va a facilitar a la hora de sombrear Sino que también va a hacer que nuestro boceto se vea más sofisticado Por lo tanto en la punta de la nariz la sombra va a estar más abajo Y eso hará que se vea más natural Para hacer la boca nos centraremos en la última parte del círculo Entonces más o menos con la forma de un óvalo Haremos lo que sería el labio superior El labio inferior y dentro de estos van a estar los dientes Eso sí, puede que algunas partes como en las orejas No van a coincidir de distancia desde el centro Eso se debe a que en la referencia que escogí de Cristiano Ronaldo Él no estaba del todo de frente Por lo que al estar un poco volteado No todo sería 100% simétrico Lo mismo pasa con los dientes Pero este sería un detalle tan pequeño Que casi no se notaría Por otra parte terminaremos de dar forma a los detalles de la oreja Y con esto a todo el rostro Recuerda que en mi canal puedes encontrar Tanto tutoriales de anime como tutoriales de personajes realistas Por este motivo te recomiendo revisar mis videos Que seguro hay más de uno que te van a interesar Continuando con el video Como vieron a la derecha le hice un arete en referencia a Naruto Y pues así estaría quedando esta primera parte del boceto Para continuar con el torso de CR7 Vamos a aplicar la medida desde el círculo hasta la última línea Y la haremos en la parte de abajo Respectivamente haremos otra línea horizontal Y por último vamos a dividir esta parte por la mitad Con esto hecho ya podemos dibujar la bata de Akatsuki Comenzaremos con una curva a la altura de la boca Y continuaremos haciendo la bata hasta terminarla La forma que le vamos a dar a la túnica Va a ser muy similar a la de la foto que tiene Itachi Por lo que también le voy a dibujar los Shariqa Y por supuesto poco a poco guiándonos de la línea vertical Vamos a hacer el cuello y el resto de hombros más adelante ¿Alguna vez te habías imaginado al bicho con la túnica de Akatsuki? ¿No? Pues cuéntanos en los comentarios de cómo creías que se iba a ver Estaré dando corazón a los mejores comentarios Tiempo después así de perrón debería estar quedando Cristiano Ronaldo con la túnica de Akatsuki Así que este sería todo el boceto Y lo siguiente que haremos será sombrear Antes de comenzar con el sombreado Tenemos que borrar las líneas que hicimos al principio del tutorial Luego con un lápiz de tonalidad clara como lo es el 2H o el 3H Haremos las primeras capas de sombras en la zona de los ojos y el cabello Poco a poco iremos aplicando tonos más oscuros para hacer las zonas que son más negras Y para que los trazos de lápiz te queden totalmente uniformes Usaremos un hisopo o papel higiénico para difuminar en caso no tengas esfuminos Por otro lado yo decidí dar color únicamente a las partes rojas Ya que al hacerlo todo al lápiz no se vería tan bien El resto en esta parte del sombreado sería hacer más oscura la parte inferior del pómulo Y arriba dar brillos En otras palabras dar volumen al cachete Lo mismo va a pasar con la nariz, la parte de abajo de la boca, el cuello y la zona hundida de los ojos Siendo sincero en esta parte Cristiano Ronaldo se ve bastante raro Y a mi me daban ganas de dejar de hacer el dibujo Pero bueno tenía que terminarlo para hacer este videazo Y como dijo Naruto no hay que rendirse Entonces solo trataré de corregir unas cosas y hacer que se vea mucho mejor Y con respecto a las orejas daremos sombra a los orificios y el resto serían los brillos Y bien de esta forma estaría quedando el rostro de Cristiano Ronaldo Lo siguiente sería sombrear la parte de la túnica Junto a la túnica o bueno en la parte superior estaría quedando el cuello Y claro a este también lo vamos a sombrear utilizando un hisopo Cabe recalcar que como gran parte de este está cubierta por la bata Pues los extremos van a estar más oscuros Y la parte central donde sería la manzana de su cuello Tendría más iluminación Y lo que queda del dibujo ustedes ya lo conocen Es la bata de Akatsuki Si gustas podrías hacerlo todo de un solo tono como lo es en el anime con el coloreado plano Y si prefieres que sea más realista solo hazle los tonos degradados Y después de un arduo trabajo Así de perrón y así de buenísimo Estaría quedando el bicho Akatsuki Espero les haya gustado este tutorial Y si es así no olvides suscribirte a mi canal Activar la campanita Y dejarme tu gran like Un saludo para Naisla, Frank, Andrade y Martín Muchas gracias por sus palabras Espero seguir viéndolos en el canal Y pues sin nada más que añadir mis queridos dibujantes Les deseo mucha suerte Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!